Cuando te digan que no valgo la pena Que en vez de amor soy condena Con un mundo de ilusión Si te dicen que en amor soy un fracaso No les creas, no hagas caso Lo que pasa es que hasta hoy A mi vida nunca antes había llegado Ese ser tan anhelado Hasta que llegaste tú Hasta que llegaste tú Llegaste tú Y se acabó Terminaste con todo lo que era tristeza Y en mi corazón ya no siento el dolor Llegaste tú Se terminó Dime cómo le hago para que te quedes Y adornes mi vida con tantos placeres Con todo tu amor Hasta que llegaste tú Mi mundo era una ilusión Te hace multar de vida donde no existía Hasta que llegaste tú Y desde que llegaste tú Todo es felicidad A tu lado chiquitita Y enero En mis sueños En mis noches En mis días A cada rato pedía A mi Dios con devoción Que las alas de algún ángel El privara Que del cielo la mandara Destinada para mí Lo que pasa es que jamás había llegado Ese ser tan anhelado Y después llegaste tú Y después llegaste tú Y después llegaste tú Llegaste tú Y se acabó Terminaste con todo lo que era tristeza Y en mi corazón ya no siento el dolor Llegaste tú Se terminó Dime cómo le hago para que te quedes Y adornes mi vida Con tantos placeres Con todo tu amor Hasta que llegaste tú Mi mundo era una ilusión Te hace multar de vida donde no existía Hasta que llegaste tú Hasta que llegaste tú Hasta que llegaste tú